Estados Unidos sanciona a Maduro impidiendo el mercado del oro que beneficia al régimen. Donald Trump lo había anunciado, que las medidas fuertes aún no se habían ejecutado. Pero es que parece que ya han iniciado a hacerlo. Maduro se queda sin dinero para poder comprar su protección. Veamos la estrategia. Los altos mandos militares se habían tomado las zonas productoras de oro para sí mismos. Sin petróleo ahora, para poder recibir efectivo, el oro era el siguiente paso. Las operaciones ilegales de la minería de oro que siguen beneficiando al régimen de Maduro han acabado. Si PDVSA era el cajero automático del régimen, ahora el oro se había convertido en su reemplazo. El secretario del Tesoro de Estados Unidos afirmó que persiguen a aquellos involucrados con el comercio ilícito de oro de Maduro. Y es que Maduro y su régimen están saqueando las riquezas de Venezuela y ponen en peligro a varios indígenas al invadir áreas protegidas. Maduro literalmente está destruyendo a Venezuela. Pero todo el que ayude a Maduro a comprar el oro será sancionado por Estados Unidos. Las noticias van desde aviones rusos que sacan en lingotes de oro ese recurso de Venezuela. También la negativa de Inglaterra de autorizarle a Maduro un retiro de 1.200 millones de dólares de ese oro almacenado en Londres. Y es que el régimen había creado una red de comercialización y negociación en la que se beneficiaba solamente un grupo reducido y no el país. Estados Unidos tiene los ojos puertos en Emiratos Árabes y también en Turquía. El Arco Mirero del Orinoco es una zona rica en recursos minerables. Allí se estima que podría haber 1.500 toneladas de reservas de oro. Estados Unidos ha advertido sobre consecuencias para países como Turquía y Emiratos Árabes si continúan comprando el oro venezolano. Así lo dijo John Bolton. Pero el asunto del oro también ataca por otros lados. El Citibank tomó control de toneladas de oro venezolano luego de que el Banco Central Venezolano del país no recomprara este mes el metal que garantizaba un préstamo. Es lo mismo que pasó con el Banco de Inglaterra, en donde trataron de sacar 1.200 millones de dólares, pero no se pudo. Venezuela tiene en el exterior aproximadamente 8.000 millones de dólares en reserva de oro. En algunos casos no se sabe dónde está. Maduro utiliza ese oro para poder canjearlo en efectivo, por debajo de su precio. De esta forma exprimen los recursos y lo usan para financiar al régimen, comprar conciencias y lealtad a altos funcionarios de la FAN. Que a su vez dan migajas a sus cercanos súbditos. Esa es la gran preocupación de Nicolás Maduro. Estados Unidos lo está logrando, encerrando a Maduro y dejarlo sin recursos. Es por eso que a la vez Juan Guaidó ha implementado una ley de amnistía nuevamente para los miembros de la FAN. Ellos tienen la oportunidad de irse al lado de la Constitución. Y qué mejor momento que ahora. Nicolás Maduro no va a poder realizar los compromisos que tenía con la FAN. Y ellos se están dando cuenta. Al final, ellos van a tener que decidir si mantenerse en un régimen que no va a poder ya darles nada. O por lo menos conservar algo de lo que tienen y seguir funcionando en una FAN. En un nuevo gobierno democrático a cargo de Juan Guaidó. ¿Usted qué opina?